Para tallar un alebrije vemos la forma de la madera del copal y una vez que tenemos la forma de la madera nos imaginamos qué pieza podemos ir descubriendo de este trozo de madera. Empezamos tallando primeramente con lo que es el machete, en este caso es para darle forma de manera general a la pieza. Nosotros decimos que vamos marcando la pieza. Una vez que tenemos marcada la pieza, ya iniciamos con lo que son las navajas para ir tallando poco a poco lo que es una figura. Aquí ya es en sí el tallado que se va realizando en la pieza. Y una vez que ya terminamos de detallar la pieza con las navajas, en esta forma se deja secar al sol. Una vez seca en el sol se lija y ya está lista para lo que es aplicarle la base de color para empezar lo que es la decoración con colores brillantes. Se hace la decoración, normalmente nosotros los hombres tallamos y las mujeres son las que pintan. Y una vez que se termina totalmente de pintar una pieza, en la parte de abajo normalmente se le pone la firma del artesano o de la familia de los artesanos para que quien adquiera una de nuestras obras tenga la seguridad de que es una pieza única, irrepetible y que es auténtica. ¿Cuánto tiempo toma? Bueno, desde tallar hasta terminar una pieza ya con la decoración varía el tiempo. Si es una figura pequeña son de 10 a 15 días, si es una figura mediana 20 días, si es una figura más grande incluso nos podemos llevar hasta meses para terminar una pieza, puesto que es un proceso que lleva, pues ahora sí que es totalmente a mano. No utilizamos máquinas, solo nuestras manos para tallar, para lijar y sobre todo igual para pintar. Gracias. Gracias.